hola amigos qué tal espero que muy muy bien hoy en luna ancestral vamos a hacer un nuevo vídeo de nuestro apartado de extractos esotéricos en esta ocasión vamos a hablar del extracto esotérico del ámbar gris antes de empezar os recomiendo que suscribáis a mi canal le deis a la campanita para que os llegue todas todas las notificaciones de mis vídeos si no os podéis ninguno y bueno si os gusta este vídeo sobre el extracto esotérico del ámbar gris le deis un like para saberlo y seguir haciendo vídeos en este caso de extractos esotéricos bueno sin más dilación empezamos para empezar hablaremos que los extractos esotéricos es un concentrado que se basa en antiguas fórmulas mágicas y secretas para conseguir los fines deseados dentro del núcleo de las esencias donde entrarían pues las esencias o aceites esotéricos las aguas de ritual los perfumes y los extractos tenéis que saber que los extractos son un poquito los más poderosos vale son venir en formato como veis muy chiquitito vale porque están muy muy concentrados vale se utilizan por gotas ahora más adelante en el vídeo os explicaré cómo se utiliza este en concreto pero que sepáis pues bueno que aunque sean productos muy chiquititos son un poquito los más poderosos vale a pesar de su formato bueno vamos a empezar a hablar de las propiedades mágicas y de los usos de este producto el extracto de ámbar es un concentrado y su textura es entre perfume y aceite el ámbar gris es de origen animal concretamente del del intestino del cachalote considerado en el campo esotérico como un atrayente del amor y del dinero lo cual lo hace un excelente ingrediente para cualquier hechizo tiene tiene a la vez grandes propiedades afrodisíacas por el cual es muy utilizado cambia las energías negativas por positivas potencia la atracción y la prosperidad y otorga energía al cuerpo el extracto de ámbar gris es ideal si queremos cautivar o dejar esa sensación de misticismo a nuestro paso por cualquier lugar espiritualmente da fuerza a los demás ingredientes o sea que si lo mezclamos con otros ingredientes siempre va a dar más poder es un gran potenciador cuando se usa en baños espirituales el extracto de ámbar gris ayuda a alejar la mala suerte es ideal para consagrar bendecir y anular vibraciones negativas en casas o negocios el ámbar gris también proporciona felicidad y salud otro de los usos más populares del extracto de ámbar gris es para atraer el dinero y la riqueza a todos los niveles esto es un poquito lo que os cuento sobre las propiedades mágicas del ámbar gris como veis sirve un poquito para todo tanto para el amor, afrodisíaco, dinero, salud, atracción a todos los niveles, riqueza a todos los niveles eliminar energías negativas y como os he dicho es un gran potenciador para cualquier otro ingrediente esotérico pasamos a abrirlo un poco para que lo veáis como veis es entre aceite y extracto con un color un poco oscurito y el olor pues es un poquito dulzón vale sin ser de estos olores empalagosos pero bueno es más tirando a dulzón bueno como podemos trabajar el ámbar gris el extracto de ámbar gris perdón pues bueno como todos los extractos se echan bueno ya habéis visto que el formato es muy chiquitito y se utiliza por gotas vale humedecer con una gotita pues bueno la yema de vuestro dedo y lo ponéis detrás de las orejas detrás de los hombros y detrás de las muñecas vale en esta zona en concreto vale siempre es ideal o es recomendable decir algún tipo de oración afirmación o decreto porque siempre damos poder pues bueno a la intención y no solo dejamos ahí que trabaje el producto solo vale también tenemos que hacer nosotros una parte del trabajo pues bueno podéis buscar alguna oración en concreto que os guste o bueno afirmar o decretar algo por ejemplo yo me pongo este extracto de ámbar gris para yo que sé para atraer a mi pareja para atraer el dinero o bueno lo que se os ocurre para una mejor salud o por protección vale decretar un poquito para que queréis trabajar el producto es muy importante los decretos afirmaciones o incluso visualizaciones vale visualizar lo que queréis en este caso atraer o conseguir hay gente que bueno le cuesta un poquito más el tema de la visualización y para eso pues bueno las oraciones los decretos o afirmaciones pues le pueden ir muy bien pero siempre hacer un poquito también del trabajo y potenciar no dejar que solo el perfume o el extracto en este caso haga todo el trabajo vale y sobre todo cuando son productos tan amplios no que que puede ayudar en tantas ramas seguramente lo utilicéis por algo en concreto entonces decretarlo en ese sentido vale también podemos poner unas gotitas unas seis gotitas diluidas en agua en un quemador pues bueno para limpiar o atraer energía a nuestra casa lo mismo decretaríamos un poquito para que pues bueno está muy bien en el modo afrodisíaco pues bueno pues si vamos a tener un encuentro con nuestra pareja pues bueno para caldear un poquito el ambiente dar un poquito el ambiente vale luego echarnos también unas gotitas en los puntos específicos donde os he dicho vale porque es un gran afrodisíaco y si no también pues en quemador para crear un poquito de ambiente cálido este producto decir que lo podéis utilizar tanto hombres como mujeres hay otros extractos que son más específicos para el sexo femenino pero este lo podéis utilizar tanto chicos como chicas otro de los usos de los extractos es en baños esotéricos o baños mágicos vale echaríamos alrededor igualmente de unas seis gotitas disuelta en agua o en algún vehículo como puede ser bueno según lo que queréis elegir si estamos hablando del tema de amor como base podéis poner agua de rosas agua de canela agua de patchouli vale echar seis gotitas del extracto de ámbar gris y bueno siempre va a potenciar para el tema de amor y sexualidad incluso mezclarlo pues con otras seis gotitas de otros extractos como miel de amor garrapata amarre guijarro hechizo gitano perdonad que se me va un poquito la voz que estoy la tengo un poco tomada y si sois chicas jalea africana porque la jalea africana es un extracto solo para mujeres vale si en cambio queremos hacer un baño un poquito más para la suerte abre caminos bueno pues lo podemos poner disuelto en agua o en un vehículo como puede ser en este caso el agua de cananga el agua el agua de sándalo el agua de mandrágora vale y podríamos echar unas gotitas de ámbar gris con otros extractos en este caso pues suerte rápida abre caminos oro y plata si estamos hablando del tema más económico o suerte en general vale igual que digo extractos os puedo decir mil esencias vale hay tantas que si queremos en el tema económico pues sería suerte rápida juan del dinero dinero pronto o dinero rápido según la marca hay muchos vale quiero trabajo pronto abre caminos lluvia de suerte si es el amor y queremos trabajar con esencias la podemos mezclar pues esencia de amor atrayente diosa del amor fiel amante dominio la esencia del amor hay miles vale incluso de deidades como chumpón bayira etcétera etcétera si queríamos trabajar en el tema de baños más para lo que es la limpieza la protección lo mismo unas gotitas diluidas en agua o con una base de agua por ejemplo siete potencias agua florida agua de ruda agua de misa espiritual agua de tabaco agua rompezar away vale y puedes mezclarlo con otras esencias otros extractos pues bueno de protección siete potencias siete arcángeles arcángeles o arcángeles o arcángel miguel tumba trabajos corta envidia que más arrasa con todo también va muy bien alguna de protección de alguna pues bueno entidad como ya he dicho siete potencias arcángeles o arcángel miguel si ya trabajáis con alguna deidad en especial vale como también es un extracto de los poquitos que hay así un poquito que habla del tema de salud que es un tema que a veces no le damos tanta importancia aunque la tiene muchísima porque estando bien de salud podemos con todo vale de la magia a veces la salud la dejamos un poquito de lado y es de lo más importante también para trabajar vale pues por ejemplo va muy bien con tomillo vale cociendo tomillo con esencia de tomillo va bastante bien que es una planta que va muy bien con todo relacionado con la salud vale con rompezar away también iría muy bien pues esto es un poquito lo que os puedo contar de del extracto de ámbar gris igual que os he dicho en el quemador ponerlo solo lo podéis mezclar con otras seis gotitas de alguna de estas esencias o estratos que os he dicho ya de acuerdo con el propósito que queráis vale la magia es muy libre lo podéis mezclar muchas cosas con todo pero sobre todo hay que saber muy bien creo que os he dicho alguna vez las propiedades vale porque si no el hechizo el ritual pues no sirve para nada no podéis mezclar algo de amor con si vas a trabajar algo de amor con algo del dinero porque no va muy bien no casa muy bien una cosa es que quieras conseguir a alguien por en el tema amoroso por el dinero entonces sí vale pero hay que ser aunque la magia es muy libre hay que saber muy bien los ingredientes que utilizamos para saber mezclarlos y que luego el ritual pues salga bien en sí es que es muy importante y bueno en el momento sí que es verdad que los estratos cuando están puestos en el cuerpo a mí no me gusta mucho mezclarlos con otros estratos o con esencias vale eso más lo utilizo en baños o en quemadores o para vestir velas que se me olvida vale también podéis vestir velas con con el extracto de ámbar gris vale en el cuerpo con que utilicéis un extracto suficiente vale y sobre todo este que es tan general que sirve para tantas cosas distintas no hace falta que lo mezcléis con con ninguno más ya sabéis que luego el ámbar gris es muy potente y hemos dicho que es un un extracto que viene de origen animal del intestino del cachalote que parece un poco desagradable pero bueno es un es un ingrediente muy chulo para trabajar en la magia y luego es eso que os va a complementar cualquier otro producto que le echéis bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo sobre el producto del extracto esotérico de la magia y si os ha gustado me gustaría que me dierais un like para saberlo y preparar otro sobre extractos esotéricos y por los demás pues bueno nos vemos en el siguiente vídeo un saludo